Aquí tenemos a Wilito, papi, metiéndole al piano Improvisado, freestyle, dice que va Dile Venimos bien aborrecido, díselo Wilito Ajá Métensela, besado Tenemos alquilo vacilando Perfect Dile Saliendo aborrecido Por mi camino, metiéndole a tus abuelos y perdidas Un hip hop, eso es un hip hop bien fuerte Dice que va para Facebook Opa, yú, 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 tú, tú Andá Estoy sudando porque hace calor, pero castiga la Gekon Há, ha, ha, ha M Children